Me decía recién el guarda que esto no pasa nunca. Hay un sector allá que es peligroso, ¿viste? Porque tiran cascotes. ¿Uy, en serio? ¿Me estás esperando a mí? Sí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿El día? ¿Hay que romper los cascotes? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren desde Resistencia Chaco a los Amores Santa Fe. Nos encontramos en esta hermosa estación de Resistencia que, por lo que estuve investigando, fue inaugurada en 1882. Tiene más de 140 años. La construyeron los ingleses y luego se transformó en el Ferrocarril General Belgrano. Este servicio llegaba desde Salta hasta Buenos Aires. Pasando, obviamente, por El Chaco, pasando por Santa Fe, pasando por Rosario. Después, en la época de los 90, cuando fue todo el desmantelamiento ferroviario, el servicio era prestado de forma provincial por una compañía llamada Servicios Ferroviarios del Chaco. Y luego, la que empezó a prestarlo es la compañía nacional, Sofse, que es la que opera la mayoría de los trenes de la Argentina, la que se llama Trenes Argentinos. Y este ramal fue fundado por los ingleses, especialmente para obtener dos de los productos más importantes de esta región. El algodón, que era llamado El Oro Blanco, y El Quebracho. Que incluso los durmientes de madera de nuestros trenes argentinos fueron hechos con El Quebracho de esta provincia. Les hago una pregunta. ¿Pues acá pasaje se paga con la sube o saco acá? ¿Cómo es? Acá tiene que ser acá. Acá saco. Acá en efectivo. ¿En efectivo? ¿No se acepta sube? No. Ah, ok. Todavía no trabajamos con sube. Ah, ok, ok. Estamos un poco atrás ahí. Ah, listo. No hay problema. Me dura hasta los amores, así que... Sí, 105. 105. Ahí te pago con 150. No sé, ¿tenés cambio? Ah, sí, sí. Ah, lo pusieron en 105. Un número bastante complicado para el cambio, ¿no? Complicado por las monedas, que no... Claro. Si no tenés, no hay problema, ¿eh? Uy, qué nivel. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Avisó que iba a firmar acá? Sí, 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 sí. ¿A quién le avisó? Hablé con trenes argentinos. Igual se puede filmar, no hay problema. Sí, el tema de... ¿Usted está por subir al tren? Sí. ¿Va a firmar adentro? Sí, sí. ¿Pidió permiso para eso? Sí. ¿Quién le dio permiso? Mirá, me dieron permiso de trenes argentinos. De todas maneras, igual se puede filmar, por ley, así que no hay problema. Depende de la privacidad de cada uno. No, no, pasa que... Mirá, yo ya hace bastante contenido. El artículo 53 del Código Civil lo que dice es que en realidad se puede filmar siempre y cuando estemos en un ámbito público y que sea algo de interés nacional, digamos. Que esto sería una creación de contenido sobre los trenes del Chaco y es un ámbito público. Te había prohibido firmar, es un ámbito privado, digamos, entre una casa, esas cosas. ¿Youtuber sos? Creador de contenido en realidad, no solo para YouTube, pero... Ajá. No, porque voy a dejar aclarado, ¿viste? Que nosotros tenemos que hacer un partecito. Ok, dale, dale. No es así contra vos ni contra nadie, sino que el lecho está cumpliendo nada. Dale, no hay drama. Acá podemos ver, están los trenes de carga, que seguro que me dijo un trabajador de la estación. Acá adentro hay carbón, que traen desde Salta. Y allá en esos hay pino y eucaliptus, que lo usan para hacer papel higiénico. Y de Salta para acá traen cemento. Aprovechan la ida y la vuelta trayendo y llevando cosas. Ojalá algún día también vuelva a funcionar el servicio de pasajeros entre estas provincias. Pero bueno, por ahora tenemos solamente servicio de carga. La estación tiene baño. Vamos a conocerlo antes de subir al tren. Espero que no haya nadie. A ver, está limpio, está prolijo. Hay papel. Bueno, jabón no hay, pero... ¡Está! Qué sé yo. Si vemos acá, hay tres servicios urbanos que van dentro de la ciudad de Resistencia. Desde la estación central, donde nos encontramos ahora, hasta Cacuy. Los primeros dos son mucho más tempranos. Uno sale seis y media de la mañana, el otro ocho y cuarto. Y este no solamente va a ser el servicio urbano hasta Cacuy. Sino que va a continuar hasta Los Amores, provincia de Santa Fe. Tenemos programado un salido a las 13.05. Tenemos programado llegar a las 19.02. Podemos ver acá, esto es un Matterfer, industria argentina. Motor diésel. Y este tren nos va a transportar los 152 kilómetros que separan a Resistencia de Los Amores. Vamos, vamos a subir, vamos a conocerlos. Miren qué particular que son las puertas. Parecen de colectivo. Son en total dos coches, nada más. Que cada uno de ellos está dividido en dos cubículos, podríamos decir. Apenas subís, te podés ir a este acá o a este acá atrás. Que por lo visto son iguales. Menos mal que no me traje la bici porque no está permitido viajar con bicicleta. Aunque acá, bueno, tiene un espacio para transportar silla de ruedas. Acá vemos que hay bidón con agua. Que no sé, me imagino que será potable. Y hay personas ahí llevando frutas, verduras, etc. Dos minutos tardé en recorrer el tren. Ya me lo hice de punta a punta. La comodidad te la debo. A ver, está bien para un tren local. Tiene esta goma de espuma acá amortiguadora. Pero el asiento no se reclina en absoluto. Y para un viaje de seis horas me parece que va a ser medio duranga. Los asientos del medio son como los mejores, me parece. Porque tiene ahí este espacio para estar cómodo. Esperemos que no se suba mucha gente y puedan estar vacíos. Después, la ventana es como un acrílico. Que me imagino que lo habrán puesto así por los piedrazos. Y está muy rayado, apenas se puede ver para afuera. Ya antes de partir están vendiendo los sándwiches de milanesa. 600 pesos cada uno. 13.05 puntuales. Estamos saliendo de la estación de resistencia. Esperemos que se mantenga hasta puntualidad a lo largo del camino. Cada pequeño cubículo de estos entran 32 personas sentadas. Dos coches, cada uno con dos cubículos. Así que entrarían 128 personas acomodadas, sentadas. De todas maneras puede viajar gente de pie. Puede llegar a viajar acá en una temporada pico. 250, 300 personas. Acá no está restringido. No tenés ni siquiera que sacar el pasaje con anticipación ni nada. Buenas tardes. ¿Vos tienen su boletito a ir de patria? Un gusto. ¿Verdad, no tienes que hacer contenido? Voy a hacer contenido de punta a punta, vamos. ¿Tienes que hacer contenido o no? Tengo un poquito, pero... Mirá que mañana está fresco. Por suerte tiene calificaciones. Dos minutos tardamos en llegar a la primera parada que es San Martín. Es una parada así básica. Y así me imagino que voy parando en todas las estaciones de resistencia. Todas las estaciones urbanas. La parte urbana del recorrido. Después una vez que salgamos hacia el campo me imagino que van a ser muchos más extensas las paradas. Porque se va parando así y bueno. Igual por algo tarda tanto, ¿no? Pero no hay tantas paradas intermedias. El nombre técnico de estas estacioncitas urbanas es el de apegadero. Hay un sector allá que es peligroso, ¿viste? Porque tiran cascotes. ¿Uy, en serio? Sí. Así que ahí te voy a pedir que la mantengamos cerrada. Dale, dale. Porque para completar tienen una puntería. Justamente por eso pusieron... El policarbonato. Y acá dentro del tren es seguro, ¿no? No pasa nada. Sí, acá dentro. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Estás bien? Ah, ¿dos guardas tienen el tren? Dos guardas tienen el tren. ¡Qué nivel! Sí, señor. A falta de uno. Exacto. ¿Y qué onda trabaja acá en el tren? Está lindo. Es hermoso. A mí me encanta. Yo soy en el... Sí, el ferroviario es como una pasión. Una pasión. Sí, es cierto. Todo el lado que voy es... Sí. ¿Vos vas ahí filmando todo el camino? Todo el camino hasta los amores. A la vuelta también. Vamos a bancárnosla. Qué tambalea que da miedo, ¿eh? ¿Van para un lado o para el otro? Igual va despacio, despacio, despacio. Por algo. Va a esa velocidad, ¿no? En las vidas están destrozadas, lamentablemente. ¿Así se mueve siempre o...? Ja, ja, ja. Buenos Aires, doctor. ¿De Buenos Aires? Les dije. ¿Cómo usted? Trátenme de vos. Ah, ok, vale. Ahí cerramos nomás. Bueno, estamos pasando por la zona de los tirapiedras, la zona de los hinchas de Platense. Ya hemos pasado la zona peligrosa, así que pudimos abrir de vuelta la ventanilla, que es lo que me permite hacer tomas más claras del paisaje. Y aparte que se ventile un poco, porque la calefacción está al mango. Estamos en invierno. Acá estarán haciendo unos 15 grados. Por ahí más, 20 grados. Están todos con frío. Así que me vengan bien remera y dicen, ¿este loco de dónde salió? Y la calefacción está al palo. Hasta acá lo acompañamos, señor. Hasta acá lo acompaña. Bueno, ahí viene el reemplazo. Buen viaje. Muchas gracias, muchas gracias. Nos veremos mañana por ahí. Va a subir el más lindo de los guarda con vos acá. Ah, sí, tenemos al más fachero. El más fachero. Él es el... ¿Cómo va? Buenas tardes. El único defecto que tiene que hinchar de boca. ¿Y usted? Vamos, yo lo que se ve. Acá estamos en Cacuy. Acá termina el servicio urbano y empieza el de larga distancia, en el mismo tren. Tenemos acá unos minutos para esperar. Ahí vemos que van cargados con cosas a las manos. El problema en sí no es nuestro, sino el carguero que nos está ocupando la vía. ¿Pueden bajar? Sí, sí, pueden bajar mientras antes. ¿Ustedes se quedan chicos o bajan? Me voy a... Ni llegamos a salir para el interior que nos quedamos varados acá en Cacuy. Por lo que informó el guarda, un tren carguero que viene desde otra estación se mandó y tienen que esperar a que llegue hasta acá y de ahí podremos salir. Lo bueno es que acá estamos en el conurbano de resistencia, por así decirlo. Creo que hasta debe haber colectivos que nos llevan hasta el centro o cualquier cosa. Me decía recién el guarda que esto no pasa nunca. Que el único lugar donde pueden llegar a tener problemas es en la zona peligrosa, ahí saliendo de resistencia, donde a veces le ponen cosas en la vía. Yo por suerte me traje provisiones, que en realidad me las dio mi mamá, así que le agradezco de corazón. Y vamos acá a comer algo mientras esperamos. Buen provecho, gente. Bueno, acá tenemos este carguero que viene desde resistencia y allá está viniendo el otro que fue el que nos atrasó todo este viaje. Esperemos que llegue rápido, así podemos salir. 15.02. Una hora, 10 minutos. Estuvimos acá atrasados. Tendríamos que haber salido 13 y 53. Vamos a ver si lo recupera. No creo. Imposible. Andá a viajar en otro lado con un cajón de cervezas llenas, solas, acá en el medio del tren. Esta es la primer parada del interior, que es General Donovan. Van a durar muy poquito las paradas porque estamos atrasados. Algunos quizás pregunté, ¿topo? ¿Hay wifi en el tren? Ni siquiera hay datos para el teléfono. Por suerte me bajé unos videos, así que estoy entreteniendo con eso. Y también si algún día llegan a tomar este tren, traigan cargadores portátiles porque no hay enchufe, nada. Y también provisiones, porque hasta ahora no vi ningún lugar para comprar comida. Veremos qué pasa después. Algo que me dijeron bastante también es de ponerme repelente por el tema del dengue. A pesar de que sea invierno, están habiendo casos de dengue acá en el Chaco, así que vamos a prevenirlo. Me fijé en el GPS del CELU y el velocímetro me marca que estamos yendo entre 27 y 35 kilómetros por hora. Más o menos. Acabamos de llegar a la estación Cotelay. Acá suele parar unos 5 minutos habitualmente, pero hoy como venimos atrasados, no va a parar tanto. ¿Qué va a ser para alguna radio anteriorita? Hago para YouTube. Bueno, al final sí vamos a estar 5 minutos acá en Cotelay, así que la gente acá carga el agua para el mate, hay como un kiosquito. Hicieron acá una linda intervención artística en la estación. Me pregunto cuánta gente vivirá en este pueblo. 500 personas, como mucho. Bueno, vamos que nos vamos, ¿eh? Así, salimos. Y vos sos de Charay, me decías. ¿Y lo tomás siempre el tren? Sí, la vez vengo. Yo siempre que había, lo único que hay. ¿No hay colectivo? No. O sea, si no tenés auto, el único transporte es el tren. No viajemos. Nuestro pata de hierro fue a ruenes. Ya tenemos la cabina de conducción del otro lado, digamos. Puedo estar hasta acá. No puedo pasar. El tren tiene baño, lo cual no es poca cosa. Y es básico. Tiene acá el inodoro, un espejo. La canilla, que creo que no anda. Jabón no hay, papel tampoco. No se puede hacer acá los segundos. Es solo para hacerlo primero. De hecho, es un baño químico. No va a la vía, como en los trenes viejos. Tacho de basura. Está ahí. Básico. Un baño para salir del apuro, digamos. Ya acá está anocheciendo y el paisaje cambió de ser puramente selvático a transformarse en una sabana. Esta estación de acá es Charagay. Antes el servicio terminaba acá y ahora continúa hasta Los Amores. Y es una de las más importantes de todo el recorrido, ¿eh? Estamos llegando a la sabana acá. Se me bajan mis vecinos. Ah, bajan todos. Me quedo solo. Ahí estamos, ¿eh? Un gustazo, amigo. Gracias, igualmente. Ah, los chitos les van a estelar. A ustedes, hasta los vecinos. ¡Ven, ven, 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 ven! Ahí tenés justo para... ¿Me están esperando a mí? ¡Sí! Bueno, gente, acabo de llegar a Los Amores y me estaban esperando los chicos de la escuela. Allá está el señor Adrián. Un gustazo. Bueno, porque sabía que llegaba y eso y bueno, te estaban esperando. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Y ya te vas manejando? Sí. ¡Qué maestro! Bueno, gente, estoy secuestrado en la casa de gente desconocida. Ahí está Adrián, que es el culpable de todo esto, que es el vicedirector de la escuela de Los Amores, que me fue a esperar a la estación de trenes con todos los chicos. Todos los chicos. Ahí aparecieron de sorpresa y me dijo, bueno, vamos a la casa de una compañía docente, estamos acá, así que... Y bueno, estamos acá, vamos a tomar unos mates, podemos ir a comer algo y me están haciendo quedar en Los Amores para ir mañana a la escuela. Vinimos acá a B&B, que es el restaurante. Buena, ¿cómo va? Buenas noches. Ahí no es Calchi. Ah, el Calchi. El famoso Calchi. Fá, acá tenemos la cena morense. Pizza, empanada, papá frita, ¿qué vas a pedir, eh? De 12 y media de la noche, acá en Los Amores, no sé cómo aparecí, estoy acá tomando vino en la casa de una gente amiga, que acá me invitaron a pasar ahí. La post-cena, porque ya cenamos, así que muchas gracias, gente. Buenos días, ¿cómo andan? El tren partía a las 12 y media de la noche y acá estoy, en Los Amores. Mi plan era llegar acá, esperar hasta las 12 y media de la noche y volverme a Resistencia y terminó sucediendo todo muchísimo mejor. Fuimos a tomar mate, me invitaron a comer, después me consiguieron un lugar donde quedarme y acá estoy. El problema es que el tren sale recién a las 12 y media de la noche y yo tengo que estar en Resistencia a la tarde, así que vamos a ver si conseguimos un auto, lo que sea, que me lleve de regreso. Y ustedes dirán, topo, estás con otra remera, ¿qué pasó? Me la apretó el vicedirector de la escuela porque me invitaron al acto de promesa de la bandera, que es hoy. No sé cuándo estará publicado este video, pero estamos en el día donde se promete a la bandera en honor al fallecimiento del creador de la misma, don Manuel Belgrano. Y me invitaron ahí al acto y a dar después una charla, lo cual va a estar hermoso, pero venía con una remera re crótix. Y le dije al vicedirector, che, conseguime algo como para estar un poco más presentable. Así que acá estamos con esta remerita que está más o menos bien. Estamos acá en la Plaza Central de los Amores, acá el cartelito. Y en el fondo de este paseo está el mural representativo de la leyenda del nombre de este pueblo. Dicen que dos personas se pelearon a muerte por el corazón de una chica y que en consecuencia al arroyo que pasa por acá le pusieron el nombre de Los Amores. Y luego el pueblo tomó el nombre del arroyo y es por eso que se llama Los Amores. Acá estamos de nuevo en la estación de trenes donde llegamos anoche, donde me vinieron a buscar todos los chicos y el tren llega acá todos los días desde Resistencia a las 7 de la tarde. Ayer atrasamos un poquito, llevamos una hora y monedas más tarde de lo habitual y vuelve a Resistencia todos los días a las 12 y 30 de la noche. 0, 0, 30 está partiendo el tren desde acá hacia la capital chaqueña. Y la lógica que tiene este tren de funcionar a la noche es que la gente pueda ir desde sus pueblos, llega a eso de las 6 y media de la mañana y ahí puedan hacer trámites, ir a médico, hacer compras, etcétera, etcétera, en la capital chaqueña. Y luego a la 1 del mediodía, horario de la siesta, se puedan tomar el tren de regreso a su morada. La única conexión que tienen estos lugares es el tren. Después no hay otro transporte público. Lo pueden hacer en auto, sí, quienes tienen auto, pero la mayoría de la gente de los pueblos no lo tiene. E incluso muchos de los caminos son de tierra. Cuando llueve quedan abnegados. La única manera que tienen de moverse es el tren. Es un tren interprovincial. Acá estamos en Santa Fe. En realidad a 15 kilómetros de límite interprovincial con el Chaco. Y acá, gente, se termina el tren, ¿eh? Acá no sigue más. Muchos van a decir, che, genera pérdida para el Estado. Y en realidad el hecho de que personas que viven en estos pueblos, que nacieron y que fueron fundadas por el ferrocarril, puedan tener acceso a las grandes ciudades y una vía de comunicación, no me parece una pérdida para el Estado. Y más que ser una pérdida, son lo que se llama una externalidad positiva. Esto nos conecta a la Argentina. Cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de progreso, cuando hablamos de obra pública, tiene que estar acá, gente. Tiene que estar en estas inversiones. Es muy importante no perder lo que tenemos. El servicio va lento, sí. El servicio hace una distancia corta, sí. Y un montón de cosas que son perfectibles. A mí, la verdad que no me gusta que el tren tarde tanto, a mí no me gusta que haya poca frecuencia, pero por lo menos es lo que tenemos, gente. Y esperemos que en pocos años podamos tener un ferrocarril como el que supimos tener en la Argentina. E incluso mucho mejor. Oh, hasta los perros me vienen a saludar acá. Ay, pero me está mordiendo, amigo. Me está mordiendo un perro de la calle. Aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo. Y transmitiendo en todo y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, lo veo! ¡Fuerte aplauso para los alumnos de Puerto Dorado! Esta escuela se llama Juana Azurruy de Padilla, en honor a ella, que era una guerrera que peleaba contra los españoles, una guerrera boliviana. La nenita que aparece contando la historia es acá, la maestra de la escuela. Años después. ¿No te fuiste a la escuela que quedaste acá? No, volví, volví a ser patria. Bueno, ¿cómo estamos? ¡Buen día! Gente, vine acá a la escuela secundaria que está al lado de la primaria. Están ahí los chicos y están viendo un video de Damián Cook. Amigo, amigo de la casa. Acá está el profesor. ¿Por qué lo traía Damián Cook? Estamos trabajando con violencia de género y violencia y en este caso Damián Cook tiene un contenido muy bueno para tratar sobre ese tema y quería mostrarles a los chicos del canal de historias innecesarias el caso de Claudia Sheffer y Fernando Parret que se explicita muchísimo sobre lo que estamos trabajando. ¡Fa! Qué grande, qué grande eso de poder usar las herramientas de las redes para transmitir en la escuela. Sí, la verdad, mis felicitaciones. Bueno, estamos acá en la parte de la huerta, la secundaria, con el profesor Sergio. Sergio. Un gustazo. ¿Y qué van a plantar acá? De todas las variedades, lechuga, tomate, achicoria, selga. Y todo lo que se produce son para los chicos. Magalí, ¿cómo es? Le tenés que pegar los cascotes. Con esto, ¿hay que romper los cascotes? Está bueno, te sacás toda la estrella ahí, ¿eh? Claro, sí, no cobré la guinaldo todavía. Tomá, tomá. No tan fuerte. No tan fuerte, ah. ¿Cómo me ves Sergio labrando en el campo? ¿Te mandaste una pregunta? Sí. Es algo personal. A ver, ¿cuánto gano en YouTube o en la vida? En YouTube. Mirá, depende, depende del tipo de video, si lo ves mucho o poco. Más o menos, mirá, un video bien visto, muy visto. Un video, por ejemplo, de 200.000 vistas. Un video de 200.000 vistas, en mi caso, van a ser 100 dólares. 100 dólares. Pero son pocos los videos, sí. Está corrido a peso. Y ponele 50 lucas. Pero la mayoría de los videos me da 10, 20 dólares, que serían 5, 10, 15 lucas ponele. Y tenés que pagar el costo del viaje, ¿no? Mire, este muchacho con la camiseta argentino del Diego, la primera de Maradona. ¡Qué grande eso! Tengo que contar esto que no lo conté en el video. Adrián me consiguió para quedarme en la casa de la primera dama de Los Amores, que es la esposa del presidente comunal. Así que estuve ahí en esa casa, que, bueno, no la firmé, estaba muy cansado, me tiré a dormir. Sí, sí, después me levanté y ya tenía que salir corriendo para la escuela, así que... Acá me está diciendo Adrián que a Los Amores vino Graciel Alfano con un marido que, bueno, yo no me lo acuerdo, pero acá Adrián, que tiene un par de anitos más que yo, sí, capózolo. Pongan ahí en los comentarios si lo fichan. Que tenía Campos acá y estuvo Graciel Alfano en su época de Graciel Alfano espléndida, digamos. Ah, sí, espléndida. Sí, 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 en sus años de oro. Esta es la entrada a Los Amores, la entrada por ruta, ¿no? De allá está Reconquista, para allá está la provincia de Chaco y Resistencia. Y acá Adrián me pidió hacer algo que las personas que me conocen jamás me piden, que es hacer el mate porque lo hago horrible. Pero bueno, acá bajó el auto para hacerlo en la entrada del pueblo. Tres metros de los mates de Adrián, ¿eh? Ah, te pongo. Tienen hierba, no sé, está buenísimo. Bueno. Hemos llegado al asfalto, estamos yendo para Las Toscas, que aparentemente ahí va a haber un micro a las 3 de la tarde que nos lleva a Resistencia. A mí me lleva a Resistencia. Acá el amigo Adrián justo tiene que ir para Reconquista y él se va para Buenos Aires. Acabamos de pasar recién por lo que es La Forestal, que es la empresa que se encargó de hacer todo el desmonte de toda esta zona chaqueña. La que sacaron todo el quebracho para hacerlos durmientes de las vías de los trenes argentinos, que generaron un impacto ambiental bastante malo. Como algo que no se habla tanto, pero todo el proyecto de expansión del ferrocarril de los ingleses estuvo buenísimo por un lado y por el otro generó todo este impacto de desmonte del Chaco. El Chaco Santafecino. Sí, sí, sí. El Chaco Santafecino y el Chaco en sí mismo, ¿no? Bueno, Adrián, gracias por alcanzarme hasta acá a Las Toscas. Vamos a ver cómo llegamos ahora a Resistencia. Al menos ya tenemos el colectivo casi garantizado. Sí, sí. Muchas gracias por todo. Gracias por la reflera que te la tengo, que se la vamos a mandar por encomienda. ¿Sí? Adrián, vale. Vamos a ver cómo llega hasta acá de vuelta. Planchada y lavada, por eso la voy a dar a todas chicas. O sea, experiencia. Un lujo. Ya estamos arriba del colectivo para ir a Resistencia de Las Toscas. Esperamos llegar bien. Y da tiempo. Acá acabamos de llegar a la terminal de Omnibu de Resistencia. ¡Ah! ¡Alto viaje, eh! Y una vez más, en el mismo lugar donde comenzamos toda esta aventura, la estación de trenes de Resistencia, vamos a dar por terminado este capítulo de Un Topo por el Mundo. Y me despido con ánimos de que vuelvan a reconectar los ferrocarriles de la Argentina y que podamos volver a viajar por todo nuestro país en este hermoso medio de transporte. Espero que les haya gustado toda esta aventura. La verdad que termino este video muy contento, no solamente por la experiencia en tren, sino por lo que viví allá en Los Amores, toda esa conexión y todo ese cariño de un pueblo que conocí gracias al ferrocarril. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!